Mi súper curado de lujo ya están preparados para calificar a nuestras parejas y hoy se enfrentarán hombres contra mujeres, señorías. ¡Aquí va! Los parejas también ya están listas, muchachos, adelante. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos para hombres contra mujeres! Esto va a estar tremendo, señores. ¿Cómo vieron mi jurado, mi comadrita Raquel Vigorra? Pues fíjate que tienen su sabor y las muchachas con ese desdén que aventaron el abanico me están convenciendo. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué calificación les pones? ¿Qué calificación les pones? Les voy a poner un... ¡Nueve! Un nueve para las mujeres. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mi Andy Escalona! ¡Bien! ¡Damaris! ¡Bien! ¡Bien! Echada a perder, como dicen en el pueblo. ¡Te ves hermosa! ¡Eres una regla! Comadre, pareces artista, te quería pedir el autógrafo y toda la cosa, el pelo y... ¡Ay no! Me encantan, me encantan. Ana, muy bien, muy bien. Mario, lo hiciste muy bien. ¿Cuándo vas a llevar a Nathalie a conocer a tus papás? Yo ya quiero. ¿Qué pasa con eso, sí? Bueno, les voy a poner, si le ibas a conocer a tus papás, un... ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ocho, ocho! ¡Ofredo! Yo les voy a poner a las mujeres, porque las vi guapísimas. El vestuario me encantó, el arreglo del cabello, el maquillaje, se veían espectaculares. Le echaron muchas ganas, les voy a poner un ocho. Y a los galanes, a los galanes, les pongo un poquito y les pongo un siete. Y una vez a los galanes. Pues ahí está, en esta ronda van ganando a las mujeres y es que le echaron mucho garbo. Sí, mucha galleta. ¡Un fuerte aplauso para las mujeres, por favor! Señor, Ana y Gonzalo, aprovechando que están aquí ustedes, creo que tenemos que aclarar lo que se dijeron a través de las redes sociales. ¿Realmente esta relación terminó? Sí, es verdad. Ahora, bueno, en estos momentos no somos novios, por toda la situación que se planteó con Milton, de la cual Gonzalo ya estaba enterada. Entonces, pues son muchas cosas, son todas las circunstancias. Pues yo, la verdad, nunca hablamos nada y no dijimos nada de terminar. Y pues para mí estar bailando es muy difícil y ella me ha apoyado desde un principio a hacerlo bien. Y yo creo que he mejorado gracias a ella. Y si sigo yendo a los ensayos y si ella siento que sigue yendo, es también en parte para verme ahí. Y siento que todavía hay algo que se pueda rescatar. O sea, sienten que todavía hay algo entre ustedes. Bueno, pues les digo que más adelante les tenemos una sorpresa de producción. Así es. Así. Y llegó el momento de ver nuevamente a nuestras parejas en la pista. Aquí están, ¡Hombres contra Mujeres! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Ay! Pues ahí está. ¿Qué le ponemos, Tadeo? ¿Calificación? También les voy a poner un 9. ¡9! ¡9! Muy bien, Cassini. Mi querido Fredo Cassini. Miren, mi querida Carmen, yo les pongo 8. Mejoraron, mejoraron los dos, tanto las mujeres como los hombres. Pero sí se preocupan más por resaltar que por mover las patas. Así es de que hay que mover más los pedales y ser más graciosos y todo. Pues ahí está, señores. Yo creo que en esta ronda los hombres van a la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí. Ya veremos. Mi súper curado de lujo ya están preparados para calificar a nuestras parejas. Y hoy se enfrentarán hombres contra mujeres, señores. ¡Aquídate! ¡Espera que también ya están listas, muchachos! ¡Adelante! ¡Aplausos! 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 Don't believe me, just watch 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 Hey, 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 oh Wait a minute Hey, hey, hey Muy bien ¡Aplausos para hombres contra mujeres! Esto va a estar tremendo, señores ¿Cómo vieron? Mi jurado, mi comandita Raquel Vigorra Pues fíjate que tienen su sabor Y las muchachas con ese desdén que aventaron el abanico Me están convenciendo ¿Te gustó?